La valla es una tránsula, una máquina de matar. Cada 50 metros hay un soldado marroquí con un arma que no duda en utilizar. Si algún inmigrante llega a la valla y la toca o intenta subirse, los marroquíes disparan y disparan a matar, fusilan a la gente. Y eso pasa pagado, financiado por Europa y lo hacen los marroquíes que actúan como sicarios de la Unión Europea. Si logra subir a los 6 metros y sobrevive a los disparos, entonces tiene que dejarse caer desde una altura de 6 metros y caen sobre un colchón de alambres trenzados, alambres de acero, que los que lo han saltado han sufrido heridas muy graves, cortos incluso en el estómago con pérdida de masa visceral. Caen sobre ese colchón de alambres y si logran sobrevivir al colchón de alambres, con cortes y tal, tendrían que saltar otra vez a otro muro sobre otro colchón de alambres, por segunda vez. Y una especie de duchas, de expersores, que los rocían con agua con pimienta. Si consigue sobrevivir a los gases, se le disparan además una serie de flashes enormes, luces muy potentes, como el flash de una máquina, que lo dejarían ciego. Pero, si sobrevive a eso y logra pasar, tendría que volver a pasar con un muro de alambre de 6 metros de altura, dejarse subir hasta arriba y entonces, desde arriba, ¡pum!, caer como un plomo al suelo, 6 metros de altura. Cuando el inmigrante se deja caer al final, desde 6 metros de altura y ya está en España, ya está esperando la Guardia Civil allí. Y esto es a la Guardia Civil lo detiene.